¿Qué tal mi gente? Madre mía lo que os traigo y es que parece ser que Marta Peñate abandonó el plató de Superviviente Oletar, el debate final, que bueno, en teoría es hoy por la noche y parece ser que ya se ha filtrado, como no puede ser de otra manera, ya sabéis que ella es muy dramática, yo no sé si está justificado o no, no sé qué es lo que se dijo ahí exactamente, también ha habido unas declaraciones para, bueno, una especie de fotocall de Superviviente, me imagino que fue, bueno, para... no sé si de despedida o fue una comida final, no sé lo que se ha hecho, pero bueno, parece ser que en un fotocall también lo tenéis en otros vídeos que vais a ver posteriormente, que voy a sacar o en este canal o en el secundario, Enrique García 2.0 y bueno, ¿vale? Vamos a comenzar, vamos a ver exactamente qué es la información que se ha filtrado y también recordaros que aquí abajito, en el primer comentario fijado, tenéis grupo de WhatsApp para seguirme y así estáis al tanto de todos los vídeos y directos que vamos sacando en el canal, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver qué sucede y es que desde una página web han filtrado y vamos a ver comentarios también de algunos usuarios de redes sociales, de X, en los cuales, pues bueno, filtran básicamente lo que ha sucedido y es que última hora Marta Peñate abandona el debate final de Superviviente Oletrar entre lágrimas. Bueno, el pasado domingo por fin se conocía el ganador de Superviviente Oletrar, como sabéis, Marta Peñate se proclamó ganadora y se quitaba esa espinita que tenía clavada de haber participado en tanto reality. También os digo, aunque bueno, yo no me fío mucho de estas cosas que ella haya dicho en el fotocall este famoso, si no ya lo veis en el siguiente vídeo un poco más extendido, que habla de Sofía y tal, que no se va a presentar a más reality en un principio, pero claro, no me lo creo. Eso es ahora que acaba de salir, que acaba de ganar, que acaba de quitarse la espinita, que es verdad que no le hace falta ir a reality, porque al final ellas siempre cuentan con ella en Telecinco, pero bueno, yo creo que nunca se puede decir de esta bueno bebé, ¿no? Bueno, los últimos concursantes, como os decía, que se disputaron esa ansiedad final en Honduras por primera vez en la historia del reality ya han regresado a nuestro país y es que el próximo jueves, es decir, esta noche se emitirá el debate final que estará presentado por Sandra Barneda, pero este martes se ha celebrado esa fiesta final del concurso a la que han acudido la mayoría de los participantes de esta edición de Leyenda. Además han estado acompañados también por los distintos colaboradores del programa de la cadena que han seguido minuto a minuto su aventura hondureña. En este vídeo también vamos a comentar lo que ha dicho Alba Carrillo, ¿vale? Venimos cargaditos. Y es que Alba Carrillo, como ya aventurara el año pasado quién iba a ser el ganador, no le ha extrañado nada tampoco lo de Marta Peñate y cuenta una anécdota que le pasó cuando ella perdió, o quedó segunda, llamadlo como queráis, el gran hermano VIP7 junto a Dara, ¿vale? Con lo cual está muy interesante esta información que os traigo. Bueno, fue la última gala cuando se dio a conocer que el próximo jueves 1 de agosto todos los concursantes de la edición se reunirían en el plató para un debate final dirigido por Sandra Barneda. Bueno, el presentador catalán anunció con entusiasmo, refiriéndose a Jorge Javier, pero ojo que ahí no terminará su aventura. El próximo jueves 1 de agosto Sandra Barneda los recibirá todos aquí por primera vez en plató en el debate final de Superivento Lechard. Este evento no solo le dará un cierre a la edición tras la proclamación de Marta Peñate como ganadora, sino que también ofrecerá a los fans la oportunidad de ver a los 10 concursantes originales, incluida a Olga Moreno, nuevamente juntos. Bueno, ahí va la pullita, ¿no? De esta web también con lo de Olga Moreno. Que Olga Moreno, que yo sepa, fue a la final y quitando un par de galas de Jorge Javier, pero es que también faltaron otros a las anteriores galas. Pero bueno, eso ha pasado en el All-Star en el 2024 y me da coraje, ¿no? Esa fijación que tienen con ella, ¿no? Bueno, las redes llevan unas horas ardiendo debido a que se ha filtrado información de cómo ha ido el debate final de Superivento Lechard que ha sido grabado recientemente. Como sabéis, normalmente, para no hacer ir a los familiares, a los compañeros, a los colaboradores, una semana después, pagarle el hotel y tal, bueno, pues ya que están allí, pues evidentemente se hace normalmente al día siguiente y es de una forma, pues, como ya sabéis, por diferido, lo vemos grabado, ¿no? No va a ser un directo ni nada de eso, ¿vale? Bueno, muchos coinciden en que Marta Peñate lo ha abandonado entre lágrimas. A continuación puedes ver lo que han contado las redes. ¿Al final por qué se sabe esto? Bueno, como sabéis, hay público, al final el público lo sabe. Es verdad que creo que ellos tienen que desconectar los móviles o algo así. No sé exactamente cómo va, depende también de cada programa y tal, pero sobre todo está siendo grabado, me imagino que habrían requisado los móviles, pero la información está ahí. O sea, si yo acudo al plató y sé que se ha abandonado, ya luego en el reality, pues, o sea, ya en redes, puedo decir lo que quiera, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, uno dice, Última hora, Marta Peñate abandona el debate que está grabando en plató. ¿Cómo no lo hace mientras que llora? Doña víctima la que le espera. A ver, yo siempre digo lo mismo. Yo muchas veces he criticado que de vez en cuando ha hecho más que un drama y otras veces no, que está justificado. Ella tiene la personalidad que tiene y listo, ¿no? Esto es un meme de Taylor Swift, creo. Bueno, aquí alguien que tiene el logo en redes sociales de Sofía Soskún, con lo cual entiendo, ¿no? Entiendo que es una fan de ella, con lo cual objetividad, pues, no hay mucho. Estoy leyendo que se ha filtrado que Marta Peñate ha abandonado el plató del debate final, llorando, se viene fuerte el debate, parece. Marta Peñate ha abandonado entre lágrimas el plató en el que se está grabando el debate final. Otra persona que lo comenta, bueno, se hace llamar Gran Hermano HD. Bueno, otro que se hace llamar Infiltrado TV. Marta Peñate abandona el plató como lo que es una cobarde desde que empezó el reality. O sea, fijaros, todo esto sin saber por qué lo ha abandonado. Fijaros que si a lo mejor han vuelto a sacar el tema que sabéis que a ella le molesta de que intenta tener un bebé, oye, yo es que de verdad tampoco sabemos, ¿no? Aparte, Marta Peñate no ha quedado bien con Sofía y era su amiga y yo entiendo que tiene que estar dolida. No digo yo que Sofía no lo esté, pero bueno, en fin, al final, Sofía se lo tomó de una manera, es más fría y ella pues muy sentimental, muy pasional, ¿no? Bueno, pasamos con Alba Carrillo, ¿vale? Como dije, este vídeo iba a estar cargadito y es que traemos también más información. Parece ser que Alba Carrillo ha comentado algo sobre el final de GHVip7 que tuvo ella y bueno, dejad de engañar, Alba Carrillo demuestra como la victoria se titula de Marta Peñate en Superviviente Letar estaba pactada. Bueno, Alba Carrillo no hay quien la calle. La modelo se ha sincerado como nunca en el Salón del T de su canal de Twitch. Ya hemos hablado en otras ocasiones de esto, ¿no? De que tiene su canal, de alguna vez que ha comentado algo de Mediaset y ha sido muy interesante. La que fuera colaboradora de ya mediodía cargado duramente contra Mediaset revelando una llamativa anécdota de la final de GHVip7. Reality en el que quedó segunda y en la que ganó a Dara Molinero. No sé si os acordáis que precisamente ha participado en Superviviente Letar. Bueno, en su saloncito del T y con un folio en la mano para no olvidarse nada Alba comenzaba a rajar sobre el universo Mediaset entre datos y crítica. Hubo un momento en la que la modelo contó un llamativo dato sembrando la duda sobre la victoria de Adara Molinero. Bueno, yo tampoco creo que sea, o sea, tampoco es un dato que tú digas es trampa por lo que me ha pasado, pero sí que es raro, ¿no? Voy a citaros textualmente lo que ha dicho Alba Carrillo desde su canal de Twitch. Os voy a contar una anécdota que me pasó en la final de mi gran hermano con Adara. Adara todavía no se habían cerrado los teléfonos y se acercó uno de los directivos de la cadena y me dice, Alba, bueno, has estado ahí ahí con Adara, al final te ha ganado. Y le dije, se supone que aún no han cerrado los teléfonos, esto es Mediaset. Ha desvelado Alba. Pese a ver que no era la ganadora, ella siguió el guión, bueno, se lo tuvo que tragar, me lo tragué y puse cara de buena, como si no supiera que había perdido, ¿no? Desde su saloncito, Alba, se dirigió directamente a Mediaset acusándoles de engañar a la audiencia. Lo tenéis todo estudiado, no engañéis más, haced las cosas bien, no engañéis a la audiencia. Como consejo, que yo no soy nadie, tenéis que dejar de engañar a la gente que trabaja para vosotros, darle un sueldo digno con las condiciones que se merecen y de engañar a la audiencia que vota cosas que no son y que no existen y que vosotros habéis organizado los despachos. Dejad de mentir y ser honestos. Sentenciaba Alba. Bueno, la verdad que es bastante potente la información, pero tampoco esto es una prueba definitoria de que haya trampas en el concurso. Que yo no me creo las... El televoto en el transcurso. A ver, yo no creo que beneficie en nada a Mediaset que gane uno u otro, ¿vale? No creo. No sé qué sentido tiene, por ejemplo, que ganar al GHBip Lucía, que fue la que ganó. Y ahora sí, está en un show de esto de MiTeleplus, que entra, sale, entra, sale y ha terminado. Y bueno, en fin, ¿en qué le conviene a Mediaset que gane? No tiene sentido. A Jorge Pérez tuvo sus denuncias y tal y se dice que a lo mejor iba a ganar por eso. Bueno, yo creo que Mediaset ha puesto toda la carne en el asador con Jorge Pérez. Al final no ha podido ser y ya está. Pero de ahí hacerlo ganador injustamente. O sea, que gana, ¿no? Yo creo que ya habían llegado a acuerdos de contratarlo, de echar al bacarrillo. Yo creo que le salió todo a pedir de boca y yo creo que ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, es que durante el transcurso sí es verdad que el televoto me lo creo poco. Porque hay cosas clamorosas que incluso en otras encuestas de webs a lo mejor sale que va perdiendo uno o una y luego sale otro. Es verdad. Pero bueno, al final es verdad que durante el transcurso yo entiendo que ellos manipulen. Entiendo en el sentido... Bueno, sé, no lo entiendo. Me refiero que puedo llegar a entender que digan, bueno, este es el expulsado, por ejemplo, ¿no? Carmen Borrego o Ángel Cristo, pero este es el expulsado, pero lo vamos a salvar porque nos interesa porque está dando juego. Bueno, hasta ahí lo puedo llegar a entender. Pero al final no tiene mucho sentido, ¿no? Como dice ahí al bacarrillo. En fin, no obstante, yo nunca me creo mucho ni lo del televoto, ni cuando se votaban pagando dinero por al 900 no sé qué o al 808 o mandando el mensaje de texto. La verdad que nunca me lo he llegado a creer. La época en la que había notario, pues había notario y cuántos años hace que no vemos un notario por Telecinco. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Esta ha sido la filtración. Mañana comentaré la última hora sobre Marta Peñate, Sofía Suescún y todo lo que suceda en la última gala final del debate de Superviviente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.